Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos al que 19 puede ser, no sé, he perdido la cuenta ya de los vídeos. Estamos en la Galactic Zone, estamos con nuestro querido Jarvis, con nuestro traje de Jamelga espacial, que es como yo he bautizado este traje, y nos faltan todavía por conseguir ciertos núcleos estelares. No obstante, vamos a desactivar el bloqueo de este terminal, lo cual yo creo, a ver, modo defensivo, desactivar, sí, usa la unidad central para asegurar la zona, asigna una banda a la zona galáctica. Vale, tenemos 28 de 35 núcleos estelares, pero lo que es acabar la zona la hemos superado, acabado, no está completada, en cuanto a que no hemos conseguido todos los núcleos estelares. ¿Es esta la bandera? Ah, vale. Operadores o manadas o discípulos, se la vamos a dar. Quiero dársela a los operadores, la verdad. Venga, operadores. Es que esta es la zona que... Esta es la zona que más le pega, de hecho, a los operadores, por eso de que es la más vistosa. Es todo lo más... no sé. Kiddy Kingdom y la Galactic Zone, yo diría que son territorio de los operadores. Termina de reparar la unidad central, sí, pero por eso necesito... Por eso necesito conseguir todos los núcleos estelares que estarán, sabe Dios dónde. Bueno, vamos a usar el viaje rápido, vamos a ir al Fistop Grill y luego vamos a ir... Recordamos a nuestros visitantes, que casi se han botado las entradas de la pelea de esta noche en la zona de combate rompo. Comprad la muestra ya. A la zona de safari. El Dry Rock Cools este creo que se le voy a dar a... ¿Cómo se llama? ¿La manada? No, los otros, joder, los discípulos. Y luego a la manada le daré el safari porque es de cajón y no sé si le daré la embotelladora, yo qué sé. Bueno, vamos a ir al Fistop Grill, vamos a dejar un montón de cosas que nos pesan. Y vamos a equiparnos para ir a la siguiente zona. No sé si pasarme por la base donde están los operadores. Porque me parece que no van a tener un diálogo extra por ello. Sin embargo, querían mandarme a una misión. Que tendré por ahí en el pitboy, a ver. Datos. Este era, ponle un collarín aprimado supermutante en palacio de la chatarra. ¿Palacio de la chatarra está dónde? Bueno, estamos en la Nuka Station. Y vamos a hacer esta pequeña quest que tenía por aquí. Ponle un collarín aprimado supermutante en palacio de la chatarra. Voy a desactivar esto para no liarme. Me dice que está aquí, que me he venido a la estación Nuka. Y se supone que está aquí, quien sea, que haya que ponerle un collarín. Así que vamos a ir. Como veis, me he vuelto a traer el traje acuático de marine. Porque, bueno, no quería tampoco ir todo el rato con el traje de jamelga espacial. Es una... Supongo que tendría que subir por aquí, ¿no? A ver. Es una desventaja porque protegía bastante más, sí. Protegía bastante más el otro. Pero como vamos a ir encontrando más atuendos y demás. Digo, voy a ponerme esto que puedo equiparle protecciones y demás. Vamos a ver si nos encontramos al tal... Supermutante primado ese, ¿cómo se llama? Ah, tengo que coger el puñatas este a la fuerza. Bueno. ¿Puede explicarme por qué los pelos se le erizan de esa forma? No lo sé. Me excita algo Jarvis. No sé de qué. Bueno. Por favor, mantengarte alojado de las puertas. Estamos llegando a la estación. Se complace la seguridad de llevación que ya va a ser de buena estrada. Y los objetivos de los personales a nuestros compañeros en el extranjero. ¿Puede explicarme por qué los pelos se le erizan de esa forma? Hostias. Resulta que el palacio de la chatarra está la Commonwealth. Bueno, vamos a ir. Vamos a hacer la misión, ya que estamos. Y puedo viajar rápidamente. De hecho, voy a hacerlo. Bueno, pues estamos en el... ¡Ey! Joder. Señor, supermutante. Han empezado rápido. Ah, no, pero no es. Joder. Porque me he salido oculto, entonces. Si me han visto. Bueno, ahí viene alguien con una bomba. Vale, se ha reventado antes de lo que me esperaba. Voy a ocultarme y voy a liarme a... Coetazos, como yo digo. Porque va a ser como la mejor forma de sobrevivir, yo creo. Joder, resistente ese tío. ¿En serio? A ver, por culo. Hay otro. Bueno, ese cohete sobraba, pero bueno. Quiero reservarme. Mejor dicho, debería reservarme. Coetes para... Ahí viene la hermandad de la cierra a ayudarme. Sí, me están ayudando. Cojonudo. Jarvis, levanta. Joder, sois duros todos, eh. A ver, a cubierta. Vamos a replantear la misión. Vamos a hacer un poco de metal guía sólida ahora. Porque no tenemos estimulantes. Que vamos a dejar que... Nos haga un poco la misión el colega este. Nos ayude un poco el de la almohada de la cierra. Bueno, pues ya te mueres bien a lejos. Ahora sí voy bien. A ver si sale. A ver si sale. ¡Hostias! Sabía que había un perro aquí. Me cago en... Corre. Jarvis, necesito que me ayudes, tío. ¡Urgh! Se ha complicado la cosa. ¿Dónde están mis... Mis amigos de la hermandad del acero? ¿Dónde están? Joder. Los humanos nos crearon. ¿Dónde están mis... Tengo las granadas de fragmentación. Sería infinitamente más fácil. No. ¿Dónde están mis... Me ha hecho... Roto. ¿Dónde están mis... Ah, tienes... No. ¿Dónde está mis... ¡No! ¡No! Ah, vale, ahora le puedo poner el collar Voy a guardar Perteneces a Max Black De Nuka Town Andando Se ha ido corriendo, madre mía Pues ala, se ve que ahora cogele el tren a Nuka World y ya está, ¿no? Es un poco Bueno, va a ser lo típico Protectores de piernas de super mutantes Esta no la tengo Creo que voy a hacer una parada en Creo que voy a hacer una parada en Sanctuary Para equipárselas a Strong Y podría equiparme todo esto A ver Cómo queda con Va Una ruina Queda feísimo Queda feísimo Cuando llegue el momento Lo tiraré al suelo y ya está Bueno, voy a hacer una parada en Sanctuary Voy a darle esas protecciones a Strong Y nos vemos en Nuka World En algún momento todos hemos pensado en meterle un tiro a Colter Situación resuelta Bueno, bueno No te esperaba tan pronto Aquí tienes tu parte del botín He apartado otra tarea ¿Te apetece otra ronda? Lo que sea por ayudar No te retendré más de lo necesario Hay un cabo suelto que quiero que ates en la Commonwealth Esperaba que pudieras asegurarte de que nadie vuelva a oír nada de ellos ¿De quién estamos hablando? Alguien que se lo ha ganado A partir de ahí yo no me preocuparía demasiado Suena bien Estupendo Buena caza Bueno Mata a Carruñero en Taberna Dugout Nos ha enviado otra vez a... Sí, nos ha enviado otra vez a la Commonwealth Pero ya no la voy a hacer Al menos no todavía Supongo que por una vez Gates sabía lo que hacía Me alegra comprobar Es la segunda vez que le damos una... Una... Porción de Nuka World a los operadores Así que vamos a ver si... Somos más objetivos en... Con el... DRAWRICULTS Se llama A ver DRAWRICULTS Sí A ver Podríamos ir a la embotelladora Nuka Kola Podríamos ir a la zona Aventura del Safari Pero voy a ir a... Al TRIWRICULTS este Me pilla cerca del... De la zona de combate Robco Así que... Ah, me dice que no está completada Que rar Bueno, da igual Voy a irme hasta aquí Y... Desde ahí ya sí Tiraré hacia delante O... Espérate Espérate, espérate, espérate Sí Venga, sabes que nuestro bando Se divierte más Claro que llevamos armas Pero molan más los cucharos Vea, no se tarda tanto Vamos a ir a pie Y ya está Sí vemos Como se ve por fuera y eso Aquello es el reino de los niños Aquello es la Galactic Zone Y aquello debe de ser el DRAWRICULTS este A ver, sí Vamos a coger por aquí Cruzamos Y vale Como veis Me he traído a Strong No lo he dicho todavía He cogido a Strong A ver, aquello es algo Ah, no, es una rueda, ¿no? Vale Me ha parecido una forma sospechosa Me he traído a Strong Ya que había conseguido las protecciones y eso Y vamos a ver qué tal va Aunque no creo que lo tenga para más de... Un par de vídeos o así Volverá a Jarvis, seguramente No quiero traerme a Preston O a alguien así más correcto Porque no quiero que Este todo el rato a Preston No le ha gustado eso No sé quién No le ha gustado aquello Quizá me traiga a Kate Porque es más tolerante con todo eso Y aquí se me está ralentizando mucho Pero, no sé La idea es ir... Sí, la idea era ir con Jarvis La mayoría del tiempo al menos Vamos a Strong Te hace falta... Te hace falta hacer kilómetros La verdad es que nunca, nunca me lo... Nunca me lo elijo A ver... Y no estoy explorando nada Ni de... La zona principal de Nunca World Donde están las tres bandas y demás No he mirado nada Pero nada de nada de nada Estoy yendo directamente a los territorios Hemos hecho una misión Por hacerla Que no tiene que ver con ninguno de los territorios Pero... Vamos, nada Aquí Y aquí para calcinar Pero... Un esqueleto Como no Parece que tenga nada Pero... Estimulante y Radex Guay Que no tengo Cuando he parado en Sanxor Iba a comprarle a... 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 A Carla La que se pasea por Sanxor y Hills Y demás Vendiendo cosillas Tenía estimulantes Pero los vendía como a 100 chapas Cada uno Y digo... Ya encontraré Se encuentran muchos estimulantes ¡Ups! Resplandeciente además Que ya me ha visto Me lo podría cargar Digo me ha visto Que no sé si... Ah... No era este El que me ha... El que viene a por mí Tomar por saco Hormigas Soldado Estas son... De Fallout 3 Supongo No sé si le estoy dando Hay más feo Ahí viene el otro Se la metió Venida a por mí Así que voy a correr Larva de usar Mierda Mierda Como has fallado Me deja recargar Si no me deja recargar Nunca voy a poder dispararlo Se me está zapetando el juego ¿Se ha vuelto? Sí He estado en la zona de... No os olvidéis elegir Un buen servicio esta tarde En el... Strong ¿Cómo te ves? Le he dado a la larva A ver Me he quedado sin pear Vamos a utilizar el estimulante Porque sé que tiene... Sé que se levantan ellos Por su cuenta Bueno, vamos a dry rock gulch Que por lo visto Esos... Esas larvas Nos iban a dar la bienvenida Voy a guardar aquí Y voy a tomarme algo Una nuca grey No Un... Unidad de sangre Venga, eso mismo Danger Bloodworms Esos serán las larvas Larvas de sangre Eso significa Joder Eso tiene el tamaño de... Yo que sé Ya está Strong está calentando El tamaño de ese bicho Pero vamos a recargar esto Que no me han dejado antes Que más Tengo la de estripadora Había ido con la de estripadora Un rato Por culo Una salchicha de esas Había otro por ahí Ah, no quería la carne Bueno, da igual Puedo entrar aquí General Store Supongo que estará todo el camino plagado De gusanos de estos Hola Hola Hay una larva Serif falcón ¿Podrías ayudarme? Serif O vas a atacar Hola compañeros Ahí está el otro Ahí está el otro Un buen día ¿Estás al mando aquí? Nos gusta decir que aquí lo único que manda es la A-A-A-Diversión Toda esta zona está infestada de gusanos y quién sabe qué más No es segura Te debes referir a los forajidos nada buenos que salen de la mina del loco mulligan Bueno, si te interesa echar una mano, me vendrían bien más ¿Algo a diles? ¿Qué me dices? Lo que dices no tiene sentido ¿Qué es esto? Procesando Visitante Confuso O preocupado No hace falta Preocuparse Solo soy un amigable A este hombre le hace falta un potenciador de lectura o algo Que hable más rápido Para la diversión del parque temático Nuestras amistosas personalidades maqueras Os guiarán a ti y a tus seres queridos por varias actividades divertidas Se es eterno hablando a este hombre Ahí sí le da énfasis Cuando va a decir el nombre del loco mulligan Tengo una llave de repuesto en una caja junto al teatro Pero vaya, se me ha olvidado la combinación de la caja fuerte Pero vaya, se me ha olvidado Tendrás que hablar con mis tres amigos Doc Fosfato Y que el tuerto y el chico arre Hay el tuerto Y demuestrales Que tienes Lo buena suerte Ternerito Y no te olvides De tu Uniforme De Alguacil De Regalo Cortesía De Se me ha dado el traje Se me ha dado el traje Pues que bien Que bien A ver Estoy lleno de disfrazos Traje del oeste Y sombrero de vaquero Jajaja A ver A ver Gracias por ver el video.